¿Qué tal amigos de Oh My Geek? Este video es bastante simple y corto, únicamente para explicarles cómo se pueden hacer encuestas a través de Instagram Stories, una función que fue recientemente activada para cualquier usuario. Lo primero que debes hacer es abrir Instagram y crear una nueva historia. Puede ser una foto, video, boomerang, lo que quieras. Nosotros utilizaremos esta foto guardada en el teléfono para el ejemplo. Una vez que tengas la imagen capturada, puedes agregar texto y darle estilo que gustes. Después aprieta el icono de la carita o los stickers para que te muestre las opciones de gráficas que puedes insertar y encontrarás la opción de Pulse o Encuestas en Español. Se abrirá un recuerdo que te permitirá escribir la pregunta y dar solo dos opciones. Nosotros te recomendamos que escribas la pregunta no en la caja, sino de forma independiente, ya que dentro de la caja no puedes darle estilo al texto y solo tiene el color blanco para el mismo. Entonces, deja la caja sin escribir la pregunta y solo cambia las opciones que le darás a tus usuarios para votar. Una vez que lo hiciste, publica la historia y después podrás observar quién de tus usuarios vio la encuesta y por separado quién votó, mostrándote la alternativa que eligió. Así de simple. Suerte publicando tus encuestas y suscríbete a nuestro canal de YouTube o síguenos en nuestro Instagram.